Algo quieres esconder, que no sé qué es y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien Está claro que, algo está cambiando Habla no huyas de mí, a quemar ropa ya di ¿Qué es lo que te tiene así? Visiblemente agitado En el altar de mi credo particular Nada, nadie me importa más que la música de tus labios Eres azúcar amado, peligro y pecado Un cobre de sorpresas ciegas, me dejas ir Eres azúcar amado, un ángel y un diablo Maldito embustero, solo siento que esto estoy perdiendo Oh Dios, tener que ser yo ¿Quién te obliga a dar este primer paso? Si es que hay, alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí, cortamos en sano Me desharé, por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azúcar amado, débil y pecado Un cobre de sorpresas ciegas, me dejas ir Y eres azúcar amado, un ángel y un diablo El hombre que quiero, pero siento que ya no te tengo En el altar de mi credo particular Siempre ha sido el mejor, el más El espejo en el que me miro Eres azúcar amado, débil y pecado Un cobre de sorpresas ciegas, me dejas ir Eres azúcar amado, un ángel y un diablo Maldito embustero, como tú eres Saber que te pierdo Azúcar amado, débil y pecado Un cobre de sorpresas ciegas, me dejas ir Eres azúcar amado, un ángel y un diablo Maldito embustero, como tú eres Saber que te pierdo